Tres Señores, estamos de regreso con más contenido del mundo del arte y del espectáculo Aquí hay debates de temas que se conversan fuera del aire Miren, tengan cuidado Porque si ustedes No se capture No, yo creo que el principal Yo no tengo ese problema Pero trate de no capturarse O que no sean muy comprometedores Las fotografías que usted se toma con alguien Porque a las personas que les roban Disque que les roban Los celulares Disque que les hackean El Facebook, el Instagram, el no sé qué Tenga cuidado Para que usted no sea una de esas personas Que después tenga que estar asustada por algo que se pueda filtrar Y exponerla Vamos adelante Evítese los problemas Pero lo que más puede conseguir Por ejemplo, muchos screens de conversaciones Por si acaso quiere meter a uno al medio Los screens están ahí Oye, pero aparte de todo esto, señores Lo que no se sabe No lo divulga en público Si usted tiene tanto miedo De que le vaya, por ejemplo A filtrar algo Nadie sabía que usted tenía esas fotografías Usted simplemente contáctese por otra vía Con esa persona Pero diría que antes de Si eso es Si lo que se hace en las vegas Se gana Ajá Pero diría No aplica dependiendo del personaje Bueno, si ya estoy básicamente metida al medio Pues ya Por si acaso sale la foto Ya la gente lo sabía Que no le tome por sorpresa Santo Padre Pero hay cosas que mejor Hay cosas que desafían la lógica Y que no tiene lógica Eso no tiene lógica Pero en fin Yo creo que Vuelvo y repito Todo ese resumen No se tome fotos comprometedoras Con absolutamente nadie Pero mientras tanto Hay personas que cuando tú crees Que ya la película se terminó Y todo se quedó ahí No, viene otro capítulo No, un capítulo nuevo Hasta la prensa internacional involucrada Pues recordemos el enfrentamiento Que tuvo Isadora Taveras Con Julio Zavala Cuando él Fue uno de los presentadores De premio Soberano Porque todo el mundo dijo, ¿verdad? Que él no la dio Él respondió Que todo el mundo conocía Las megadivas De la República Dominicana Y se refirió De una manera Diría yo Echándole leña al fuego A Isadora Taveras Ella le respondió Esto fue un dividiretes Durante días Pues ahora La historia se repite Porque el señor Se puso a hablar En medios internacionales Sobre el elenco Del mañanero E Isaura Teniendo la espinita Pues aprovechó No, que Isaura Tiene mucho menudo Para lo entero Siempre para devolver Y todo el que sabe Entiende que Isaura No se va a quedar callada Y menos si se le menciona Ahí inmediatamente Le va a mandar Sus rafagazos Respectivos A ese que quiere Buscar cámara con ella Y ella dice ¿Tú quieres buscar cámara conmigo? Pues te doy la respuesta La comunicadora Isaura Tavera En este caso Arremetió en contra Nueva vez De Julio Zavala Este comediante Luego de que Este otra vez Habló de los integrantes Del mañanero En un medio internacional El hombre de las mil caras Concedió una entrevista A Molusco TV Donde afirmó Que los integrantes Del matutino Le atacaron su participación En premio soberano Sobre también Lo que había pasado Porque Fue un programa De Alofoque Media Group Por lo que Isaura Salió en defensa De sus compañeros Y que Entre otras cosas Dijo Que el principal problema Del comediante Es que no admite críticas Y que a diferencia de él Ellos Gozan del respeto Y el cariño De un público Que les quiere Es desafortunado Que tú vayas A un programa internacional En lugar de aprovechar Para promover tu trabajo Para quizás decirle A la República Dominicana Que le darás Una mejor experiencia En otro nivel Y en otro momento Lo utilices Para tratar De denigrar Un equipo De trabajo Que aunque no tengamos Quizás Tu respeto También Dice por ahí Porque te criticamos Y hay personas Que no admiten Críticas Aunque el que critica Tenga la razón Tenga la razón Pero si gozamos Del respeto Y del peso A través de este micrófono De años de trabajo Y de un público Que nos sigue Más que a ti Dijo Taveras A En el mañanero Al señor comediante Julio Bueno Bueno Ahí Vamos a repetir Lo que tú Mencionaste Con el lío Este De De Bulín Que tú vas a un programa ¿Verdad? El entrevistador Hace su trabajo ¿Verdad? Que es preguntar Tú decides Desde ahí Si responder O no Ha pasado lo mismo Con Julio Zavala Y yo creo Que él ha aprovechado La oportunidad Para llamar la atención Está aprendiendo mucho Siento que está aprendiendo mucho ¿Qué? Le está saliendo A los dominicanos ¿A quién tendrá De asesor El señor Julio Zavala Para crear La controversia Porque sabemos Que si él hubiese querido Evitar Otra vez Un roce Con comunicadores Dominicanos Pues Obviaba el tema Simplemente no respondía Pero parece Que sus nuevos Asesores Dominicanos Están al tanto De lo que sucede Y dijeron Bueno Esto hay que aprovecharlo Al máximo Vamos a responder De la manera Que muchos quisieran Que fue mencionar A Alofoque Que por eso Fue que el Mañano Se enojó Porque no fue a su programa Sino fue al del señor Del edificio rojo Entonces Ahí están Los problemas Y aprovechó Estando con Molusco Que sabemos Que es otro Que le gusta El bochinche Le gusta El sonido Le gusta Los views Y los likes Y dirían Están cortados Por la misma tijera Que querían Sonido Pues ya lo tienen Bueno la cuestión Es que si algo No es de Entero crédito Para ti Porque fue algo Muy negativo Y esto no es solamente El mañanero Que lo ha dicho Ni Saura Que ha atacado Un país entero Estaba en contra De su participación En los premios soberanos Porque no fue un buen desempeño Y luego que pasó esto Julio Sabal Fue noticia Por algunas semanas Y después ya Todo el mundo Se olvidó del chiste Entonces tú lo que estás Revivando Una parte negativa De tu trayectoria Porque no lo hiciste bien Pero Ay Dios mío No todo el sonido Se coge No todo se busca No todo se Se comenta Pero Sabiendo bien Que esto no le va a sumar Para nada Porque en vez de Hacerle un bien Lo que le hace un mal Y todos lo sabemos Pero que logró El cometido No Logró que reaccionara A las personas Que él mencionó Obviamente Les respondió Y eso era lo que buscaba Siempre Toda acción Trae una reacción Ahí está Ahí está Y es de la única manera Que nosotros podemos Desglosar esta parte Julio Sabal Anuncia entonces Que viene para La República Dominicana Con un show De sus Otro más Mil No pero ya Sus mil caras Sus mil personalidades La gente le daría El apoyo Siglo de interrogación Ahí nos quedamos Bueno Aunque también Recuerda que Él cogió Otra semana más De lo que nosotros Pensábamos Que iba a durar Esa polémica Porque él comenzó A echarle toda la culpa A la organización De premio soberano Que le prohibieron Parte de lo que Venía haciendo su show Y que lo que él hizo Fue improvisar Ya con lo que tenía Pero en fin Fue parte de la declaración Aquí haciendo un refresh De todo lo que pasó En aquella ocasión Ya que él hizo el comentario Verdad Ya que mencionó Y reavivó esos momentos Pues vamos a hacer Un refresh también Pero señores Hay que hablar sobre Lo que siempre se anuncia En todo concierto Lo que todo artista Siempre le pide El fanático El fanático Por el fanático Por el furor del momento No entiende Y no razona No conecta su mente Con sus acciones No No es igual Que como lo que Estábamos hablando ahorita Que no conecta La mente con la lengua También No conecta la mente Con sus brazos Con sus piernas Con sus acciones En este caso Alguien que fue víctima También de una agresión Claro Porque eso fue una agresión Un fanático Lanzó algo Un objeto Que agredió A la señorita Ana Ahí en medio De su presentación Señores ¿Hasta cuándo Van a estar Estos fanáticos Que no saben medir Su furor Y estos conciertos Que por más que usted Como artista Le diga Por favor fanático No lance nada Lo hacen Bueno En este caso Se repite la historia Y muchos dirían Bueno El furor del momento Es rebede Sería un déjà vu Lo estoy Lo estoy viendo Luego de 15 años Tuve la oportunidad De estar en este concierto Pero de cierta manera Quedó empañado Por lo que sucedió El video Se hizo rápidamente Viral en las redes sociales Donde este fanático Lanzó un objeto Al escenario Y Anaí tuvo La gran suerte De que a ella Le tocara Bueno Revivió Momentos De aquella vez Cuando el grupo Estaba En su pic Y andaban Por todo el mundo Que eso le pasó Más de una vez Pero Se repite Lo mismo La historia De siempre Que los artistas Le hacen el llamado A los fanáticos A que se comporten A que dejen De estar De estar lanzando Cosas al escenario Porque pueden Ocasionar daños Hasta ahora Al parecer No pasó No pasó De ahí Por supuesto Pero Hay que seguir Llamándole la atención Porque Pudo haber sido peor La historia Ha sido diferente Mira como Incluso hemos repetido Recuerdas Bebe Recha Y demás Que hemos hablado Un golpe Un golpe Golpes Muy fuerte Y el rostro Tuvieron que Saturar Suturarla Y en este caso Cuiden RBD Que básicamente Iniciaron la gira Exactamente No agredan No lesionen Porque después Son cinco Que no sean cuatro No sea egoísta Porque ya usted Lo está viendo ¿Verdad? Y porque ya usted Lo vio No importa lo que pase Después No sea egoísta Piensen en los demás Si no está Poncho ¿Verdad? Que era la pareja De Anaís Quierendose que Anaís Tampoco se parece Concha alemana Ese por Dios Dios mío Conecte Conecte sus acciones Con la realidad Con lo que Mida también El grado De lo que puede ser Peligroso De que Si yo lanzo esto Lo que puede ocasionar Más adelante Porque señores Mira O usted quiera que Lo recuerden para siempre Por ser la persona Que agredió A su artista favorito No ¿Quién? No, no, no Pero hay gente Que se presta Ciertas cosas Como esta Que comienzan a difundir Yo fui que hice Tal cosa En tal cosa Porque quieren Cinco minutos De fama Pero también El odio De los fanáticos De inmediato También le va a caer A usted Pero uno de los favoritos De mi compañera Lo que me va a arreglar El día de hoy Wow Luego de De lo de Chris Evan Si Luego ¿Por qué me lo mencionas? ¿Por qué me Haces un refresh? Si sabes cómo soy Aunque hablamos de Chris Evan Que ya se casó Ahora hay que hablar De otro De los favoritos De Magic Integrante Pero venga Ok Continúa Integrante De la banda BTS Que aunque ahora No están unidos Por verdad Por lo que todos sabemos Algunos están haciendo Su servicio militar Están lanzando Contenido solitario Los que sí pueden Y es el caso De uno de los favoritos De Magic Es el De tres De siete tres De siete tres Exactamente Él es uno de estos Tres favoritos De Magic Él es el principal El principal favorito El número uno Y yo sorpresa Arrasó en Ben Así es Lo que era de esperarse Layover También El primer álbum En solitario de V Una de los integrantes De BTS Vendió Uno coma sesenta y siete Millones de copias De su lanzamiento En un día Estableciendo Un nuevo récord En lo que respecta El debut de la solista De la industria Del K-pop Según datos Publicados este sábado Por Hanteo Chart Una empresa De seguimiento De la industria musical En Corea del Sur Layover Vendió Aproximadamente Un millón Seiscientos setenta y dos Mil ciento treinta y ocho Copias físicas En la víspera Cuando salió La cifra Marca también Un nuevo récord En lo que respecta A las ventas semanales De un álbum En solista De lo que viene siendo K-pop Uno de los estándares Utilizados actualmente Para medir La popularidad De un artista Y el alcance De su afición B Supera así A sus compañeros De banda Jimin Que ya había lanzado ¿Verdad? Su Algún solitario Sugar también Que vendieron En su momento Uno coma cuarenta y cinco Millones Y uno coma Veintiocho millones De copias De sus Primeros discos En solitario Llamado Face Y el otro D-Day También Ocupando Un segundo Y tercer puesto En la lista De los álbumes Más vendidos Para solistas Del género En su lanzamiento Igualito que en R-D Igualito que en R-D Aunque vi Cuyo verdadero nombre Es Kim Tae-Yong Eso yo ni lo tengo que leer Ok Yo me lo sé Claro yo me lo sé Había lanzado varios temas En solitario También antes del álbum Pero que habían sido Un éxito La cuestión es Que este álbum En específico Fue totalmente Un éxito El Army está Trabajando Está haciendo Wow Que activa Está mi compañera Yo no sigo a BTS Ni soy seguidora Del K-Pop Ni nada de eso Pero verdad Uno más o menos Observa lo que anda Por ahí en las redes sociales Y todo Debo tener cuidado Porque así mismo Esos millones Que compran El disco Por ejemplo Esos mismos millones Te pueden caer detrás Así es Hay que tener mucho cuidado El integrante De 27 años De edad Claro que tenía que dar Ese dato también Para que sepas 27 años de edad Ha sido el último De los 7 integrantes Que conforman En la banda surcoreana De K-Pop Más famosa Hasta el momento ¿Verdad? Masculina Fue el último En lanzar este álbum Pero no para ser Menos exitoso Y para que tú veas O sea Como son los fanáticos Y que siguen Independientemente De que la agrupación No esté junta Pero no solamente Lo digo por BTS Porque hace Recientemente Tú recuerdas A Sire Del baile del caballo O Pan Gangsta Que hizo unos conciertos Y tenía tiempo O sea Alejado de esto De la música Y esto O sea Fue un boom Él se ha dedicado Más a ser CEO De una empresa De entretenimiento Pero fue increíble O sea Toda la gente Que fue a ese concierto Teniendo tiempo Sin lanzar música nueva O sea Igualito Que en República Dominicana Cada vez que un artista Se desaparece Ajá Hasta ahí llega No puede hacer conciertos Bueno Quien sí se ha desaparecido Y cada vez que retorna Retorna con éxito Es el señor Juan Luis Guerra Y en ese caso Se desaparecieron las boletas ¿Por qué? Porque todo el mundo Corrió rápido Con la gran propuesta ¿Verdad? Oferta que había ahí Con ese precio De boletas Digo yo no me voy a quedar fuera Yo lo voy a disfrutar Aunque sea en grado No me importa Aunque sea fuera del estadio Pero lo voy a disfrutar Y fue totalmente Un sold out En varias de las áreas Y la que actualmente Solamente está disponible Es el área de terreno Bueno, ahí quedan pocas boletas Aunque para esas personas Que quieran conseguirla Averigüese De esa gente que hace Mercado negro No, la gente que Mi gente de Mafflow Team Mi gente de Mafflow Team Que son los mejores Así que Averigüe por ahí Que compre su boleta Y su combo Porque definitivamente Eso de comprar De tú estar al tanto Para poder adquirirla Es un desastre Porque la plataforma Se cae Por supuesto La demanda Entonces Espere tal vez Una segunda función No pierda La fe Y la esperanza Es lo último Es lo último Que se pierde Dicen por ahí Pero señores No es que perdimos La fe y la esperanza Porque usted no la va a perder Tampoco Pero si hay que reconocer Que hemos llegado A la parte final De nuestro programa Del día de hoy Recordándoles Que nos puede seguir A través de nuestras redes Sociales Se me puede seguir En Instagram Como ArrobaMagi RayitaBajoRodríguez Como BuenDominicano En Facebook Me puede encontrar Como Mayrelin Yujair Rodríguez Recuerde que yo le voy a enviar Un saludo Pero tiene que decir Que va por parte De iLunaTV Por supuesto Si quiere vestir hermosa Luzir bien Y robarse todas las miradas Tiene que visitar La tienda Divas de red Estamos ubicados en Plaza Colinas Mall Módulo 206 Segundo nivel En esta ciudad de Santiago Divas Acostúmbrate A que te miren Señores A mi me pueden conseguir Como Jay-Z Díaz 1 ILunaTV 53 Todas nuestras plataformas LunaTV Canal 53 Y mientras tanto Nos encontramos En una próxima entrega De iLunaTV Por LunaTV Canal 53 El canal de los campeones Chao chao Todo nuestro contenido Está disponible En nuestro canal de YouTube LunaTV Canal 53